Bueno, muy buenos días, agradecemos a todos los colegas de la prensa por acompañarnos hoy para una FUD, es muy importante esta conferencia de prensa porque se va a presentar la implementación del VAR en Costa Rica, recordando de que somos el tercer país de la CONCACAF en lograr esta implementación, solo por detrás de Estados Unidos y México, así que es un esfuerzo, un trabajo en conjunto entre Federación Costarricense de Fútbol, UnaFUD, clubes afiliados, televisoras con derechos, patrocinadores y realmente nos sentimos muy orgullosos de dar este banderazo de salida. Nos acompañan en la mesa principal la doctora Vicky Ross, presidenta de UnaFUD, el gerente general de Telecable, Rodolfo Apestegui y también nos acompaña Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje. Procedemos a escuchar las palabras de la doctora Vicky Ross. Vicky, si me permitís, me parece que este es un momento, como acabas de decir muy bien, histórico, importante para el fútbol de Costa Rica, así que los invito a ponerse de pie y a recibir esto con un fuerte aplauso, como se merece. Ahora sí, Vicky. Muchas gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana, a don Horacio, a don Rodolfo. Bueno, para la UnaFUD y para el fútbol de nuestro país, hoy marcamos un hito histórico importantísimo, nos reposicionamos también dentro del fútbol regional de CONCACAF, como decía ahora Alan en la presentación, convirtiéndonos en el tercer país de la región en poder implementar esta tecnología que indudablemente nos va a dar un salto cualitativo en nuestro fútbol, en la gestión de nuestro fútbol, en nuestra competencia y contarles un poquito cómo ha sido el proceso. Hace poco más de un año nos sentamos con FIFA, la federación, las televisoras para establecer una hoja de ruta que nos permitiera llegar a este momento hasta el día de hoy, de poder anunciar ya el inicio de la implementación del sistema del VAR y yo creo, y lo mencioné ayer en algunos de ustedes, colegas, que es, yo creo que uno de los mejores ejemplos de qué pasa cuando trabajamos en conjunto y cuando coordinamos las mejores acciones y las mejores voluntades para avanzar el fútbol de nuestro país. Federación, con todos sus órganos, la Comisión de Arbitraje, liderada por don Horacio, que ha hecho un trabajo espectacular y que ha cumplido también con lo que tal vez hace un año parecía un horario de locura, con todo el proceso de certificaciones y asegurarse que el recurso humano estuviera capacitado. Todo el tema también de la voluntad de los clubes, resaltar la voluntad de los clubes porque esto significa un esfuerzo enorme, enorme también para los clubes poder hacer la implementación y poder abrir este espacio de mejora sustancial en nuestro fútbol. Por supuesto, las televisoras, socias de nosotros en el fútbol, los medios de comunicación que nos han acompañado en el proceso y por supuesto todos los patrocinadores que hacen posible que esto sea una realidad del día de hoy. Así que muchísimas gracias, con toda la emoción de poder dar la noticia que iniciamos con la implementación del VAR, a como lo pensamos hace un año y gracias, agradecer el esfuerzo de todas las personas que han estado involucradas durante este año. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar las palabras del director general de Telecable, el señor Rodolfo Apestegui. Hola, buenos días a todos, Vicky Horacio. La verdad que muy emocionados hoy de estar aquí, ha sido el trabajo arduo de un equipo integrado por mucha gente para lograr llegar y habilitar lo que hoy es una realidad que es el VAR Telecable. Telecable se ha identificado por más de 18 años en ser habilitador de las telecomunicaciones de Costa Rica y hoy en un momento que necesitaba el fútbol de interconectar a los 12 estadios de la primera división, las salas VAR, con líneas en fibra óptica de más de 500 megas, por supuesto que Telecable tenía que decir ahí y estar ahí apoyando. Hoy en día Telecable tiene la red de fibra óptica más grande del país, vamos de frontera a frontera y hemos dedicado el esfuerzo de interconectar a Costa Rica a fibra óptica hasta el hogar y hoy la mayoría de los costarricenses que están conectados a fibra óptica, están conectados a la fibra óptica de Telecable. Esta es una alianza que al igual lo hemos hecho con por ejemplo la Federación Costarricense de Ciclismo y ustedes lo han visto, que un día nos comprometimos a rescatar la vuelta ciclística a Costa Rica, en ese mismo compromiso nos dimos la mano para traer el VAR a Costa Rica. Nosotros en Telecable por más de 19 años hemos visto muchas cosas que la gente decía que no se podía, el VAR es una más de ellas, pero estamos acostumbrados a hacer las cosas realidad y hacer que las cosas sucedan, porque nuestro país se merece la conectividad que le estamos dando. Vicky decía que somos el tercer país de CONCACAF en tener VAR, siempre nos hemos identificado por ir un paso adelante y hacer las cosas sucedan. Al igual que como sucede en los hogares y las empresas, el VAR Telecable no sólo va a estar apoyado en la red de fibra más grande del país y como digo, interconectado los dos estadios de la primera división, sino que además la moderna sala de control de operaciones de Telecable ubicada en Sabana, donde controlamos y monitoreamos 24 horas al día los enlaces de todos nuestros clientes y todo el tráfico de internet que entra y sale del país, igual el VAR va a estar monitoreado para garantizar lo que siempre nos gusta decir, que garantizamos, estabilidad y servicio. Así que sigamos adelante, en Telecable nos encanta hacer que las cosas sucedan y el VAR Telecable, con el apoyo de mucha gente que está aquí hoy y el apoyo de mucha gente que no está aquí hoy también va a ser una realidad. Muchas gracias. El presidente de la Comisión de Arbitraje y líder del proyecto VAR en Costa Rica, don Horacio Elizondo, nos brinda sus palabras. Buenos días, ¿qué tal? En primer lugar agradecerle a todos los medios aquí presentes por el esfuerzo que les toma estar aquí y en compartir este momento tan especial con todos nosotros. Somos el tercero en la confederación, pero somos el primero en Centroamérica. Sí, señores. Somos el primero. Y la verdad que para mí hoy es un día plagado de emociones. Y eso que todavía no debutamos con el VAR, pero sí lo estamos anunciando para la fecha 9. Emociones que viví ya en otra asociación, pero no como líder del proyecto. Esta vez me tocó, aparte de ser el presidente de la Comisión de Arbitra, ser líder del proyecto y liderar este proyecto para que llegue a este lugar. La FIFA le da a las federaciones o asociaciones el plazo de un año, un año y medio, más o menos. Ellos creen que puede llevarse a cabo todo lo que tiene que ver con la implementación del VAR. Les cuento que nosotros lo hicimos en 8 meses y estábamos listos para hacerlo en 6. ¿Por qué? Porque certificamos el 6 de julio con la gente de la FIFA, tanto el arbitraje como la tecnología. La idea era debutar al día siguiente en un partido de Supercopa ya para probar en vivo y el 21 de julio, como empezaba el campeonato, empezaba desde la primera fecha. No se pudo, hubo muchos contratiempos en la vorágine de implementar el VAR, pero bueno, llegamos hoy y lo hicimos realidad. Inclusive en algún momento hemos hasta dudado si estábamos en las condiciones de poder realizar el VAR o no. Yo quiero agradecerle a una persona que está sentada acá, que es a Gabriel Porras, que se puso hombro con hombro conmigo para llevar todo este proceso adelante. Y llegó el día, y llegó el momento. Con respecto a lo que le dije anteriormente, este proceso que da la FIFA de un año, un año y medio, porque creen que es lo que puede tardar de promedio una federación, y les acabo de decir que lo vamos a poner en funcionamiento en 8 meses, tiene que ver con todo un proceso de todos los actores, no con una certificación de árbitros. La certificación de árbitros duró 3 meses. Y si ustedes, muchos de ustedes habrán sido testigos cuando vino la confederación acá, en instalaciones de la federación o de la FEDE, a certificar a los árbitros de la confederación, lo hicieron en menos de 30 días, es decir, en menos de un mes. Nosotros hemos redoblado el esfuerzo, el trabajo, agradecerle profundamente a todos los árbitros que han tenido que, como ustedes bien saben, todavía no hemos llegado al momento que el arbitraje sea profesional en Costa Rica, que han tenido que pedir licencias en tu trabajo, que han tenido problemas, porque las certificaciones duran mucho tiempo, durante el día, de estar a las 8 de la mañana trabajando hasta las 6, 7, 8 de la noche, todos los días de la semana, la verdad que implica un sacrificio muy grande y a la vez una motivación también de tener algo en la FEDE como es el VAR. En segundo lugar, a todo mi equipo de trabajo, a toda la comisión en pleno y a toda la estructura del arbitraje que también han trabajado de una manera magistral al presidente de la federación, a su comité ejecutivo que también hicieron esto realidad, a don Rodolfo que presenta la empresa Telecable que indudablemente fue la que nos ayudó a juntar la parte económica para hacer esto realidad y sobre todo quiero hacer un punto y aparte de acá porque yo instalé el VAR o ayudé a instalar el VAR en una federación que tiene otra economía y que tiene una economía mucho más abultada y que no es un problema de dinero. Y a nuestra querida FEDE le ha costado mucho, muchísimo. Ustedes saben que tenemos una estructura muy valiosa, muy importante, que tiene muy buenos recursos humanos, pero bueno, la economía para nosotros es todo un tema, no se puede hacer todo de una manera como quisiéramos, soplar y hacer botella como se dice comúnmente, pero lo que sí, por eso es tan valioso porque lo que no hemos renunciado es a la calidad del proceso y del proyecto. Agradecerle a la UnaFood también por todo su apoyo, por la buena predisposición para la hora de aplicar el VAR, esta nueva herramienta que va a ser muy útil para los árbitros e indudablemente seguiremos discutiendo, seguirán habiendo polémicas, sobre todo en las primeras temporadas del VAR, en las asociaciones, en las federaciones, son bastante traumáticas hasta que verdaderamente se tome el ritmo. un poco esto se los quiero aclarar, pero más allá de hacer esta breve introducción, sé que ustedes tienen muchas preguntas, muchas dudas, así que bueno, bienvenido, gracias a Dios, el VAR a Costa Rica. Invitamos a los colegas que desean hacer consultas, arrancamos con los que están en vivo y empieza con Fabián. Buenos días a los tres en la mesa, Fabián Morbón de Teletica. Doña Vicky, primero que todo, quería preguntarle a esta hora el estatus de los equipos con el tema de las certificaciones para poder tener el bioarbitraje. Le pregunto específicamente por los casos de Santana, de Liberia y de San Carlos, eso como uno. Don Horacio, quería preguntarle cómo está el tema de los árbitros, cuántos árbitros van a formar parte de todo este proceso del bioarbitraje en el grupo de trabajo. Y para un Rodolfo, garantiza totalmente el Internet que no haya ninguna falla en ese tema porque va a estar en los ojos de todo el país. Bueno, la pregunta de Vicky te la voy a contestar yo porque soy el líder del proyecto. Y lo que certificamos en los estadios somos nosotros. El proceso del estadio de Santana, que me encanta el campo de juego que tiene porque soy un fanático del césped natural. Pero bueno, tenemos problemas con la toma de cámaras, con el armado de las torres. Que no haya pasado esta prueba, que no quiere decir que quede afuera. Vamos a seguir insistiendo, elevaremos las torres, correremos esas torres, buscaremos la vuelta para que Santana pueda jugar en su estadio. Y el proceso del resto de los estadios es un poco... Un poco llegando ya la Internet a la mayoría de los estadios, faltará muy poquitito. Tenemos tiempo. Pero bueno, tampoco nos queremos abusar de ese tiempo, ¿no? Porque yo veo que a veces tenemos 15 días y, uy, qué bueno, tenemos 15 días para hacer y nos ponemos a trabajar en el día 13º, que eso es lo que no nos tiene que pasar y que estamos acostumbrados a hacer. Y en cuanto a la instalación de torres para las cámaras y las nuevas ubicaciones, estamos en líneas generales bastante bien. Al que le falta, le falta casi nada. Es decir, ponerle un piso a una torre, estamos ahí, ya casi cerca. El proceso de certificación de los árbitros, fueron 38 árbitros, hombres y mujeres. Entonces, 30 certificaron para Avar y 8 para Avar. Teniendo en cuenta que esta es una confederación que permite que los bares también puedan ser Avares. Y ahora le toca a ustedes, don Rodolfo. Gracias. Vamos a ver, es una pregunta importante porque es lo que es nuestro día a día. O sea, es tan importante el Internet para el Bar como para cualquier persona que está teletrabajando en su casa o cualquier empresa. Entonces, sí, la respuesta es sí. Nosotros tenemos una red 100% redundante, una red que vamos a estar con redundancias en los estadios y como dije, con enlaces de más de 500 gigas monitoreados. Por supuesto, hay un porcentaje de ocurrencias. Y voy a ponerla más fácil, que se vaya la luz en un día donde estamos jugando de día y no se tenga que suspender el estadio, porque si no hay luz no va a haber enlace. O que haya una colisión contra el poste que está enfrente del estadio y rompa la línea de enlace con el estadio. Hay situaciones extraordinarias, pero todo está hecho para garantizar la estabilidad tecnológica hasta donde estén nuestras manos, como realmente lo hacemos. Oscar. ¿Qué tal? Buenos días. Oscar Segura, estamos para 120 minutos de Radio Monumental. Don Horacio, quería consultarle acerca del proceso, hablo en cuanto a transparencia. Bueno, en otras federaciones se publican, por ejemplo, los audios de los que están en el bar, con el central. En otro momento también el árbitro central dice a la gente que está en el estadio porque señala, digamos, una jugada. No sé si eso será pensar en eso un poquito a mediano plazo o ya se tiene contemplado ese proceso. Gracias. Te agradezco mucho tu pregunta, es muy interesante. Nosotros tenemos la ventaja de que muchos de ustedes y la gente en general estén bastante informados porque, bueno, ven muchas ligas que ya tienen un proceso de bar desde hace muchos años. No se olviden que nosotros estamos empezando. Y en nuestro proceso hay que darle tiempo a esta criatura que aprenda a caminar. Pero yo creo que ni siquiera es nuestro objetivo en un futuro inmediato, sino en un futuro inmediato dejar pasar algunas fechas y empezar a transparentar los videos con los audios de todos los partidos. Me parece que eso es algo muy importante. Y después quizás ya no en esta, eso sí, sería un poquito más adelante, no en esta temporada, pero sí en la temporada, primera temporada 20-25, nos gustaría empezar con el anuncio de lo que el árbitro acaba de decidir. Claro que sí. Acá, Eduardo Castillo, en vivo para Teletica Radio y usted demás. D'Ogracio, ahora que usted hablaba de la situación que está pasando, por ejemplo, el estadio de Santana y el certificado BAR de los estadios. Quiero preguntarle sobre ese procedimiento, si se dio en el rango de tiempo que usted tenía estipulado y cómo fue la respuesta en este caso de la habilitación, cómo están todas las situaciones de los estadios. Y en el caso de Santana, usted lo explicaba ahora, ¿qué otra repercusión podría tener si no se da el certificado BAR? Se podría dar pérdida de puntos, la reprogramación tiene que ser en otras sedes. ¿Cómo se va a manejar ese caso pendiente de esa certificación? A ver, acompáñame con tu pregunta que es bastante extensa y variada, y yo ya estoy viejo y algunas cosas a veces me olvidan. Bueno, empecemos por el final. Luego de darle todas las posibilidades a Santana para que realmente pueda certificar, cuando empecemos con el BAR, si no está todavía en condiciones, va a tener que jugar en otro estadio que sí esté certificado, nadie va a perder los puntos, olvidate, esa tragedia romana, olvidate porque no va a pasar. Es un equipo como cualquier otro equipo que integra a la UNAFUD y están inmersos en la federación, y estaría muy mal de nuestra parte no brindarle todo el apoyo y todo el alcance que esté bajo nuestro control para que esto suceda y que ese estadio pueda estar certificado. Indudablemente es un estadio que tiene complicaciones, porque tiene las torres de luz por delante de la tribuna, por delante de las torres de comunicación. Entonces hay que hacer algunos cambios, pero antes de hacer esa cuestión que quizás sea más traumática, más a largo plazo y que ya sonó de la mente, no depende de Santana, porque si capaz el club fuera del estadio fuera de Santana sería más fácil, también hay que pedir una autorización municipal y no pasa solamente Santana, pasa con muchos equipos del fútbol costarricense, pero vamos a agotar todos los esfuerzos, que se queden tranquilos. ¿Sigue tu pregunta? ¿Y la respuesta a la temas cruz cómo han sido las cosas que no están? ¿Las mejoras? Primero, las mejoras, indudablemente, es como todo. Y ustedes conocen un poco cómo es la cultura de acá, ¿no? Se le ha avisado hace muchísimo tiempo, después de un mes... Primero se ha inspeccionado los campos. Yo fui personalmente con la gente de FUTV, contigo, con licencia, con Quality, que es la empresa de tecnología que nos sirve del bar, que fui un mal educado y que no les agradecí todo el apoyo que nos brindaron y ahora lo hago extensivo también para ellos. Después se les realizó un plan de cámaras, se les dijo en general y en particular qué mejoras había que hacer en cada uno de los estadios, en algunas un poquito más, en otras un poquito menos, para que nos den los planos, la altura de las cámaras, para que pueda también el software de las líneas virtuales poder funcionar adecuadamente. Por supuesto que hubo que empujarlos un poco, pero empezaron a responder, empezaron a responder en forma contundente y creo que la forma que comienzan a responder de una manera ya más explícita es cuando vos ponés un día, un día y una hora para empezar, decir, muchachos, se acabó el tiempo, ya tuvimos mucho tiempo de recorrida y se acabó el tiempo y empezamos y así que tienen que estar, porque si no, si no están, indudablemente no van a poder jugar en ese estadio y se va a empezar a complicar absolutamente todo. Así que bueno, pero yo estoy contento por ese lado porque la respuesta entendieron y la respuesta viene fuerte. Buenos días, saludos Vicky, Horacio, Rolfo, Yacin Quesada para servirles. La pregunta es concreta, Horacio, ¿cuánto tiempo llevará para que haya una eficacia, digamos de un alto porcentaje en los resultados del VAR? Porque implica muchas cosas, imagino que también una cosa es toda la preparación, otra cosa es cuando ya está la implementación de todo lo que tiene que ver con la parte humana y con la parte tecnológica, que va de la mano en este caso con el VAR. ¿Llevará esto un proceso? ¿Cuánto tiempo? ¿Habrá que tener paciencia? Incluso en la toma de decisiones, en revisar, porque hay que culturizar un poco a la gente también que aquí no está acostumbrada a eso. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo llevará? Y para don Rodolfo Pestegui, sabemos que hay estadios que son municipales, que tienen una infraestructura también, que obviamente tiene falencias. Me gustaría saber primero, ¿cómo hicieron con eso? ¿Cuánta inversión tuvieron que hacer? Y el espíritu por el cual han tomado la decisión de meterse en esto, que es obviamente algo muy trascendente para la CONCACAF. Gracias. Gracias, Yacín. Vamos a ver, la instalación de los dos estadios de la primera división, sin duda tuvo retos muy grandes, sobre todo por el tema de que no hay todas las condiciones para poder hacer obra civil y llevar la fibra óptica. Hay un tema técnico que es muy necesario para el bar, que se llama la latencia. La latencia es la medida de la velocidad del internet a través de la conexión y es clave para el bar. Telecable ha estado certificado como la compañía primera en latencia en Costa Rica. Por eso es que necesitamos llevar la fibra óptica directamente hasta dentro del estadio. Entonces, bueno, hemos estado trabajando, ha sido arduo, no voy a decir que no, ya los últimos estadios me estaban diciendo hoy quedan conectados y certificados en la semana, pero sí hay retos de obras civiles, los retos que agradece Horacio, que no son estadios que hay que pedir permisos, etcétera. Ha sido un reto, pero como lo digo ahora, es parte de lo que estamos acostumbrados a hacer y complementando dentro de algunos estadios incluso con conexiones wireless también para tener una redundancia dentro del estadio hasta donde está la fibra. Ya sí, vamos a lo nuestro, al arbitraje. Tu pregunta parece cortita, pequeña, pero tiene una resonancia y todo un desarrollo muy grande, es muy importante. En primer lugar, anteriormente me preguntaban cuántos árbitros certificaron, yo les dije que certificamos 38, 30 árbitros y 8 avares y que los bares puedan ser avares. ¿Qué es lo importante de aclarar? Esto es como el día que vos decís, bueno, tengo ganas de manejar, vas a una academia, aprendés y te dan el registro, ¿no? Cumplís todos los requisitos y te dan el registro. Eso no te asegura que vos seas un buen conductor o un mal conductor, después cuando salgas a la calle veremos cuán buen conductor eres. Esto es lo mismo. Es decir, de esta cantidad de árbitros que certificar y por experiencia en otras ligas, siempre termina pasando lo mismo, es decir, se reciben todos, pero hay conductores mucho mejores que otros y que otros necesitan más desarrollo, más tiempo, más entrenamiento y tendrán que esperar para salir a la calle. En este caso sería entrar a una cabina. Nosotros venimos, por otro lado, monitoreando todo el proceso que tiene que ver con las jugadas importantes, los goles, los penales, las tarjetas rojas, ya de este torneo, para que después de 4 o 5 fechas con VAR empecemos a comparar la era antes del VAR con la era del VAR. No sé qué nivel de eficacia, de eficiencia vamos a alcanzar, pero sí rápidamente yo creo que tendríamos que subir y que en este torneo tuvimos bastantes falencias en ese sentido. goles en fuera de juego no va a haber más. Entonces ya ahí te van a subir los índices de eficiencia. Después va a haber un montón de jugadas que goles en fuera de juego, si un penal fue adentro o afuera tampoco va a suceder más, porque son jugadas factuales, objetivas. Si el balón entró o no entró, se fue por la línea de banda, por la línea de meta también. Y después quedará en seguir puliendo todo lo que sea interpretativo, si fue penal o no fue penal, si la mano es sancionable o no es sancionable, etcétera, etcétera. Pero te diría, no al rango que uno desea, sobre todo quien te habla, que es la persona que no se conforma por más que esté en el 100%, va a tratar de buscar estar en el 102, 105. Yo nunca me conformo, para mí siempre lo hacemos mal, soy de esas personas y que lo podemos hacer mejor. Pero sí se va a notar rápidamente, ya con estadísticas claras, y la gente lo va a notar, que los índices van a subir, porque en algunas cosas que hoy se nos escapan, ya con el VAR, no se van a escapar, y sobre todo las jugadas que son objetivas. Después las interpretativas, puede ser que eso no suceda, puede ser que en un primer tiempo vayan a tener que tener mucha paciencia por la primera temporada, se pierde mucho tiempo. Y ustedes ya están acostumbrados a otras ligas que lo hacen rapidito, casi ni se da cuenta ya la gente ni los jugadores. Acá nos va a llevar un poco más de tiempo, hasta que tomemos más agilidad, más ritmo, y eso lo va a dar la secuencia de los partidos. Es decir, no es lo mismo estar entrenando, no es lo mismo estar certificando, que salir a la competencia y decir, bueno, ahora hay que hacerlo bien y rápido. Buenas oraciones, Omar. Algo más te quedó ahí en el tintero, ahora que te contesté, si quieres repreguntar. El tiempo en la toma de la decisión. Sí, el tiempo en la toma de la decisión, porque la gente se puede inquietar y el público no está acostumbrado aquí. Entonces, esa parte me parece que es prudente explicarlo hoy. Sí, claro, el tiempo va a llevar, hay jugadas que son simples y quizá no requieran de mucho tiempo, pero otras jugadas interpretativas que están ahí en el límite y que las consideraciones de lo que dice el árbitro, de las imágenes que ve el Barma, lo que escucha del árbitro, puede hacer demorar porque no terminó de elegir bien un ángulo de cámara o no está analizando a la velocidad que tiene que estar analizando y eso lo hace que enlentesca de alguna manera todo el proceso y que llegue a un veredicto o a una decisión tomándole más tiempo. Es lo mismo que si yo hoy te dijera, bueno, vamos a poner al mejor bar de la certificación versus Benjamín Pineda. Benjamín Pineda tiene muchos años ya en una cabina, en mucha competencia y seguramente lo va a hacer más rápido porque ya conoce los atajos, ya conoce muchas otras cosas. A nuestros árbitros en nuestra liga vamos a tener que aprender a darle ese tiempo. Y lo que sí es importante, que temporada tras temporada, mitad de torneo a mitad de torneo, se note en progreso, se note decir, ah, mira, empezó a tardar en 3 minutos, bueno, ahora tardan 1. Ah, mira qué bien. Eso sí se tiene que notar, que haya un progreso y una evolución fecha tras fecha a tratar de hacerlo de forma correcta y más ágil. Pero al principio de la agilidad vamos por la verdad, vamos por la justicia. Y si nos lleva más tiempo, mala suerte. Pero no por ser ágiles, tampoco ser atropellado y tomar malas decisiones. Yo creo que en algún momento vamos a ver buenas decisiones con agilidad. Quizás al principio veamos buenas decisiones, pero un tanto lentas. Buenas Horacio, Martín Golbar en vivo para Tigo Sports. Quería preguntarle, el VAR es nuevo para Costa Rica, por lo menos en su implementación, pero no para los televidentes que llevan ya años viendo el VAR en otras competencias. Y usted mencionaba el tema de presupuestos. ¿Cuál tal vez es la principal diferencia que el que ven en el Mundial, en la Euro, en la Copa América, al que veremos en Costa Rica? Y para Vicky, preguntarle por el tema del calendario, cómo se acomoda también para el VAR, para ver cuántos partidos en simultáneo se puede tener. Y sobre todo porque hay dos fechas previas a la fecha 9 que no se han jugado. Me imagino que esas no tendrán VAR. Correcto. Esas no se jugarán con VAR. El acuerdo de los clubes es iniciar con VAR en jornada 9. Entonces, los de reposición no se van a jugar con VAR. Y parte de los cambios en calendario es algo que ocupó también espacio en esa hoja de ruta que nosotros hicimos las modificaciones en la normativa para poder tener las herramientas de acuerdo a las condiciones técnicas del VAR para poder hacer la calendarización y la programación de manera correcta y que se ajustara también a las posibilidades del VAR. Hoy también con las dos salas VAR podemos tener dos partidos de manera simultánea, que eso nos favorece. Pero sí tenemos todas las previsiones reglamentarias adentro de la normativa de esta temporada para poder hacer los ajustes en caso de que fueran necesarios. Sí, es muy importante ir reforzando lo que dice Vicky y por eso también se demoró un poco la llegada del VAR. Una de las cosas que tiene que ver con esta creación de una nueva sala BOR. Nosotros teníamos una sala BOR, para que ustedes entiendan, con un backup. ¿Qué es? Es como si fueran dos salas BOR. Son dos salas en espejo por si se cae una o vas a tu backup, seguís en la otra configuración de BOR, que es exactamente igual a la titular, digamos. Te vas a la suplente para que la gente entienda más rápido. Teniendo en cuenta que un partido se hacía, por ejemplo, a las 3 de la tarde y otro a las 5. Porque en todo este proceso, así como ustedes del mundo de la televisión, sabe que tiene que conectar las cámaras, que tiene que ir con tiempo, que hay que sincronizarla, etcétera, etcétera. El VAR necesita de lo mismo. Entonces, al ver que se podían superponer, ya no en la última fecha, que esa es otra cuestión, sino en el transcurso, en el desarrollo del torneo, podía haber horarios casi a la misma hora o con una hora de diferencia para hacer las cosas bien. Dijimos, bueno, traigamos otra salabor. Podríamos haber hecho un injerto o un híbrido, que era seguir con una salabor y conectar las cámaras del próximo partido, que ya se tiene... Hay un partido que se está cuándo y hay otro que se tiene que empezar a preparar, conectadas a una nube a otro país y ver cómo daba toda esa cuestión. Pero no quisimos correr ese riesgo. Es como un parche eso que me parece que... Y nos caemos en la lógica de que no era lo mejor y por eso la contratación de una nueva salabor y estar tranquilos y hacer las cosas tranquilos y hacer las cosas bien. Y esto un poco tiene que ver con asegurarnos el proceso de calidad, que sea un proceso de calidad, no una cuestión así, media agarrada de los pelos. Y tu pregunta hacia mí era... Se me recuerda. La diferencia entre lo que vemos tal vez en los mundiales, en la Euro, la Copa América, lo que vamos a ver en Costa Rica, las diferencias obviamente por el presupuesto también que hemos visto y el avance, que ya incluso vemos lo de la posición adelantada, semiautomático, que seguramente acá no se verá todavía. Sí, eso es una gran diferencia, el OPSAI semiautomático, por supuesto que acá no lo tendremos desde un inicio, quizás más adelante y si las cosas van bien y sea necesario lo tengamos para acortar tiempos. No nos olvidemos que vemos partidos de CONCACAF, inclusive vimos la última Copa América, que tampoco tienen esa herramienta. Imagínate con la economía que manejan ellos al lado de la nuestra, si no lo tienen ellos, nosotros tenemos que seguir esperando. Indudablemente nos estamos comparando con competiciones que tienen un plan de cámaras mucho más ambicioso, con más cantidad, con más calidad, con cámaras que transmiten ya en 4K, con planos, con lentes específicos para cada una de esas cámaras, con super slow motion y un montón de otros chiches que tienen que ver con la belleza en que vemos los partidos y que el VAR puede sufructuar de ese producto porque vale aclarar una vez más que las mismas cámaras que usa la televisión son las que utiliza el VAR, no hay otras cámaras más que esas. Eso no quiere decir que nuestra tecnología sea mala, todo lo contrario, es una tecnología buena, probada, de punta, pero bueno, solo tenemos un plan de 9 cámaras garantizado para todos los partidos, tanto con FUTV, contigo, hemos llegado a ese acuerdo y que también los he dejado fuera y es del agradecimiento y también es muy importante porque es el esfuerzo que tuvieron que hacer las televisoras también para llegar a ese número de cámaras, así que muchísimas gracias. Porque creíamos que de una manera general y básica era un número de cámaras interesante ya y que teníamos una cantidad de ángulos importantes para que nos ayude a tomar las decisiones en el VAR y en Campo de Juego. Pero bueno, al lado de ese mundo glorioso de primera tecnología, claro que estamos lejos en cuestión de quizás de poder brindar todo ese tipo de herramientas. Pero bueno, nosotros estamos empezando. Eso no quiere decir que en un tiempo podremos estar mucho más cerca de ellos. ¿Qué tal? Saludos, doña Vicky, don Horacio, don Rodolfo, un placer, Rodolfo Méndez de Radio Colombia. Tenía otra pregunta, pero me voy a basar en una con lo de Martín. No sé si doña Vicky o usted, don Horacio, ¿qué pasaría o qué proyecto se tiene para la última fecha si tuvieran que realizarse los seis partidos al mismo tiempo, la última fecha, y resulta que los seis se interesan para el término del partido? Sí, bueno, el VAR debuta en la 9. Vos me estás preguntando la 22. Si tantas cosas pueden pasar de acá a la 22, nadie sabe, ni siquiera sabemos nosotros mismos qué va a pasar con nosotros y con nuestras vidas. Estamos hablando de diciembre, estamos en... todavía no empezamos septiembre, ¿no? Estamos a fines de agosto. Pero esa cuestión está prevista. Los seis partidos, que jueguen los seis partidos por el campeonato va a ser muy raro. Que los seis tengan posibilidad de entrar a los play-off, medio raro. Yo no creo que se jueguen seis partidos. Habrá quizás dos o tres partidos que jueguen por entrar a los play-off, habrá otros dos o tres partidos por entrar a la Copa Internacional, habrá otros dos o tres partidos por el descenso, o quizás sea más de dos o tres, capaz sean cuatro o seis. ¿Puede darse? Claro que puede darse. Bueno, digamos cuatro. Digamos cuatro. Sí, la rifa puede darse. Si hacemos un montón de combinaciones, podría llegar a darse. Es medio difícil, pero digamos cuatro. Quédense absolutamente tranquilos con la cuestión del VAR. Tenemos que hacer cuatro partidos en simultáneo. Para esa fecha, lo vamos a hacer. Buenos días a todos. Daniel Jiménez de Teletica.com. Don Horacio, con usted a veces cuesta conversar, quizás no por usted, sino porque a veces hay que pasar filtros sobre la Federación Costarricense de Fútbol y la oficina de prensa. Así que quisiera tocar un tema que quizás ha sido la jugada más polémica en lo que va del semestre que se dio en la Recopa, la acción entre Mariano Torres y William Chou. Esa oportunidad que hicimos, conversar con usted sobre eso en calidad de presidente, de la Comisión de Arbitraje, quizás ha sido la jugada, como le indico, más polémica y quería un… ¿Qué le veo a usted de polémica? Le veo la acción puntual. ¿Qué le veo a la acción? ¿Cuál es la acción? La de Mariano Torres, junto con el asistente William Chou, que se pita una acción y se da una acción que yo no quisiera calificar, porque para eso está el presidente de la Comisión de Arbitraje. No, 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 califíquela, ¿qué pasó? Para mí, para mí, lo empuja el jugador de Costa Rica, Mariano Torres, empuja a don William Chou. Empuja o le saca el brazo. Para mí, la acción que él hace, lo empuja, para mí. Por eso quisiera al experto en arbitraje, no en Daniel Jiménez, que soy un periodista. Si pasara… Pero vamos a hacer este ida y vuelta, que está buenísimo. Dale, dale. Si pasara entre dos jugadores, ¿cuál sería la decisión? Para mí, ¿se empujan los dos jugadores? No, no, si un jugador empuja al otro, ¿qué decisión toma el árbitro comúnmente? ¿Qué es? ¿Tarjeta? Regularmente es tarjeta amarilla para los dos jugadores. No, para los dos no, para uno. Vamos a suponer que uno empujó y el otro no hizo nada. En ese escenario, ¿es amarilla para el jugador que empuja? Exactamente. ¿Por qué cambiaría la figura del árbitro? Depende de cómo lo vea, porque esa acción también se dio hace varios años en Costa Rica, donde con este mismo jugador se le interpuso una sanción de seis meses, después se cambió a cinco partidos. Me explico, ¿hay un background ahí con todo esto? Sí, no, 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 te queda claro. A ver, ahora vamos a la jugada en sí. Dale. Si fuera entre un jugador y el otro jugador, sería tarjeta amarilla. No sé qué cambia en un árbitro, el árbitro que tiene una distinción especial, esta cuestión que le ponen al arbitraje a ver a los árbitros como personas majestuosas que no se los puede tocar, que no se les puede decir nada. No, no, son seres humanos, son de carne y hueso. Inclusive en la figura que vos me llevás, hay una cuestión que involuntariamente hace show, que ya se la hemos corregido, que fue poner el banderín sobre las costillas. Y yo quisiera verte a vos como jugador y un poquito desbordado emocionalmente, si te toca a alguien, de esa manera, a veces, esto no quiere decir que esté bien o esté mal. No voy a entrar en ese lugar, pero sí puede provocar una reacción tuya y sacarte la mano porque me está molestando. Sacarle el brazo así a una persona que ve que me está tocando el cuerpo, yo no le veo nada de malo, nosotros no debemos de hacer eso. Poder podemos, porque no solamente en el caso del show, en el caso de otros árbitros, en el caso de otra liga, esto puede verse, pero no debiéramos hacer eso. Es decir, nosotros tenemos que tener una personalidad y una respetuosidad que indudablemente nos confiere en la regla del juego, así que no tendríamos que entrar en esa cuestión. Y después, si un jugador le saca el brazo a un árbitro que lo está tocando o a un jugador adversario y esa jugada es catalogada de tarjeta amarilla para un jugador hacia otro jugador, del jugador al árbitro, es exactamente lo mismo. Yo no le veo... Un detalle nada más, don Horacio, pero el árbitro es la autoridad. ¿Y qué tiene que ver? La autoridad no... Bueno, por lo menos aquí en este país, por más que le haga la autoridad, usted golpea a la autoridad y la autoridad lo detiene. Ah, sí, si un policía a usted le clava un banderín o con la cachiporra... Igual lo detiene. ...perdón, en la costilla. Igual lo detiene. Y le saca el brazo. Igual lo detiene. Sí, igual lo detiene, pero yo le hago un juicio y vamos a ver a ver si esa detención está bien o está mal. Porque yo no provoque el incidente. La autoridad... A ver, la autoridad no está configurada... Yo no me tengo que esconder atrás de la autoridad configurada a través de un estatuto, de un reglamento. No, no, la autoridad está configurada en mi persona. Es decir, yo sé cuando estaba asallada mi autoridad o no. No hace falta que me lo diga absolutamente nada ni nadie. Yo sé hasta dónde puedo ir y hasta dónde no puedo ir. Que es avasallar los principios y la libertad de otra persona y sé lo que es que me avasallen mis principios y mi libertad. A mí me pareció una jugada que sí he escuchado ahí que se polemizó demasiado, pero para mí no tiene nada de polémica. Buenos días para todos. Diego Bando, de Canal 8. Un placer saludarlos. Don Horacio, a usted le gusta que le llamen el director técnico de los árbitros aquí en el país. Como estratega, como director técnico, que tiene un equipo a cargo, le pregunto, ¿cómo ve a su equipo con el manejo del VAR? Hay técnicos que quizá tienen dudas con algunos jugadores cuando los van a colocar o cuando los van a alinear. Usted, en este momento, viendo su planilla de árbitros, ¿siente que todos están al 100%, que algunos están en un 80-20, que a algunos les falta, que a otros les ha costado más? ¿Cómo ve usted como estratega de árbitros a sus árbitros? Sí, perfecta la pregunta. Si digamos que si fuera director técnico de un plantel y tengo 38 jugadores, juegan 11, ¿no? En los socios titulares los tengo. Y tengo los 5 o 6 que van al banco y sé los que lo van a concentrar. Por lo menos por el momento. Muy clarito. Y ellos lo saben. No sé si hay alguna consulta más. Si no, con esto finalizamos esta conferencia de prensa, indicándole a los colegas de la prensa que en unos minutos se les estará enviando el comunicado oficial y también que tenemos un refrigerio para que lo puedan degustar. Doña Vicky y Don Rolfo los pueden atender de manera individual y Don Horacio si se retira. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.